En otros asuntos, militantes del Partido Morena en Veracruz piden la intervención del Comité Nacional. Vea usted por qué. No nos dejan, pues ahora sí, entrar, afiliarse. Ese es el problema ahorita que hay en Veracruz, que nos dejan más de 10 millones de militantes que quieren entrar, afiliarse. No nos deja el Comité. ¿Qué está pasando? Militantes del Partido Morena en Veracruz aseguran Caimano Negra al interior de su partido. Pedirle a nuestro secretario que por favor nos dé la oportunidad de afiliar a toda la gente que está pidiendo. Entraron gente que no debían entrar, tanto del PRI como del PAN. Son caballeros y personas que están abusando, porque pensaron que iba a ser lo mismo como lo que hacían antes. Dijeron que es ilógico que la dirigencia estatal de Morena impide el crecimiento del partido en el estado de Veracruz. Estamos pidiendo que se abra el padrón. Estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos en cuanto a que nos permitan afiliaciones. No queremos otra cosa. Piden la intervención del Comité Nacional de Morena. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera. Alfonso Rodríguez, Córdoba. Noticieros Televisa.